¡Gol! ¡Golazo! Del cartero no están de paro Y de cartero la colgó de un ángulo Tunesi, no busquen más Aquí está el gol del campeonato Créanme, no busquen más Golazo para cerrar la cuenta Segundo de su cuenta personal ¡Tunesi! Trepo corre, Lorenzón la mete bien Trepo, allí va el Astra Buscaba jaque, fenomenal Ordano En la intercepción le queda Tunesi ¡Oh! ¡Qué golazo! Golazo Golazo de Maximiliano Tunesi Dominó y sacó un derechazo Le está la clavó el ángulo Pelota que queda corta Atención con la contra del cartero Atención que puede venir el tercero La tiraron filtrada Si viene Tunesi, está habilitado Está el tercero de Tunesi Lo grito, lo grito, lo grito Tunesi, Tunesi, lo grito El tercero, el tercero, el tercero, el tercero Gol ¡Gol! De comunicaciones La tiraron filtrada para Tunesi Estaba habilitado el 7 El Río Negrino Que tunea el resultado en agronomía En 5 minutos La domina el Colo Sosa Pincha la pelota larga para Tunesi Que está habilitado Se viene Tunesi por el otro El tercero de 3 por lo tiene Tunesi Tunesi ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Maxi Tunesi Se durmió en el fondo Cañuelas Disparó el número 7 Se fue mano a mano El envío largo a las espaldas Picodias, Grazano Rosa en el fondo Coloca el centro Le queda a Tunesi ¡Gol! Descomunicaciones El centro con lo justo Rosando el fondo Para no meterse en el agua Y Tunesi Solo ante la inmensidad del arco Sale Hernán Ortiz El capitán El chaqueño Morel Presiona Tímidamente Sosa Igual le queda a Tunesi ¡Gol! Aprovechó Tunesi Ese error no forzado En salida Y a cobrar Ante la salida justamente de Morel Trepo que va y trepa Trepo que va y trepa Lo pasó por arriba Y la pinta Tunesi ¡Gol! 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 En el área Tunesi, en el área Sosa También los centrales Salazar y Minicelli, Cajal Se complicó con su arquero, con su compañero, gol ¡Gol! Lo festeja Tunesi Pero entre Cajal Invertido, siendo muy zurdo Metió como una tijera, ¿no? Y lo cortó justo, sin falta, todo pelota Pelota larga ahora para Tunesi La pelota como rebota el 7 Atención que va a seguir Está Sosa en el área Está Trepo La tiene Tunesi, Tunesi que mete el centro La corta cruza en el área, Trepo ¡Gol! El merecido gol de Trepo Tunesi otra vez, tuvo tiempo Tunesi que se viene La pelota domina del equipo De Vallejo, va Vallejo, con buena ley Centro Tunes, centro atrás Vallejo ¡Gol! 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 Le viene el cartero ahora Pelota larga, pico a la espalda Tunesi, se viene Maxi Tunesi Y el centro, ¡queda bollando! ¡Está! ¡Gol! 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 Mete para Tunesi Atención con esta Se viene como buena Pase de Pudeli Igual para Tunesi Penal Penal Para comunicaciones Llegó tarde Maldonado Se lo llegó puesto A Tunesi ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Mi oreja! ¡Gol! ¡Mi感覺 se lo llegó! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Llegó! ¡Maldonado! Tunesi, va a venir el centro de Tunesi para Sosa Otra vez Jaque inicia la jugada Tunesi que le gana a Bonofilio La barrida impotente del central Y Sosa llega con lo justo Con lo que tiene el 9 De muy buen partido, de muy buenos movimientos Con Tunesi, otra vez la pelota para Vallejo La maneja al 4 La viene a buscar Tunesi Vallejo sigue triangulando con Tunesi Al buen control de balón La pide Sosa en el centro del área Sigue Tunesi, pelota para Sosa Bien abierta, bien para Sosa Las pelotas tapadas por el arquero Fue buenísimo el pase de Tunesi Pero que tiempo que tuvo para decidir Porque la pelota la tuvo varios segundos en el pie Tuvo el tiempo de perfilar Se le puso una pelota bárbara Cortó allí Barrera, insiste con Mulamete Fui que de gol, Tunesi en arco El arquero, el rebote Gol De Colón Va corriendo el 7 Le pega a Tunesi Uy, cerquita Una capa de pintura El caño derecho de Cajal Saque de harto para Excursio La intensidad de ese manotazo La intención Bueno, es medida del árbitro Este caño si me gustó de Tunesi Centro para atrás Cabezazo, trepo abajo Impresionante Cajal El lateral de Vallejo al área para Sosa Sosa se juega bien para la subida de Tunesi Va a venir el centro Viene Tunesi Juega por bajo Tunesi El arquero Bustillos Bustillos Miren esto otra vez Calcado Sosa de espaldas Que juega para Tunesi El que entra es el número 4 Vallejo Que se desprende Mira hasta donde llega Fantético En su casa La pelota para Cifriano Tempo antes Aparece el número 9 Va Sosa Levanta a Sosa Buscando la Tunesi Arriba Arriba del horizontal Saque de arco Se vuelve a respirar Intentaba Sosa Recupera Tunesi La pisa el rionegrino Sigue Tunesi Tunesi al arco A busca Pacheco Devolvida de cabeza Minicel Y el remate No podía impactar de buena manera Torres Que bien que la hizo Tunesi Mal parado Liniers En esta Pues Morro La saca López de vuelta Viene la contra de Comu Atención que se viene Tunesi La controla Tunesi No la puede matar Tunesi Ahora si Tunesi mete un buen pelotazo Para la subida Muy buena la de Tunesi Cada vez que agarra la pelota Algo pasa El número 7 Recupera Comunicaciones Vino el centro Pelota al medio La aguanta Tunesi Quedó larga La pelota Sosa No pasa el peligro La apertura para Sosa Aguanta el polo Juega hacia el medio Toca y toca Comu Fui Meribol Pelota para Sosa Es un golazo Sosa y el golazo Sosa Comunicaciones Comunicaciones Tunesi encara el área Bien marcado por Orellana Tunesi que mete el centro La termina sacando Para usar un gato Vino el centro La busca de arriba Molina Ganaba Finalmente López El taco de Tunesi Se viene a contra Atención con Pes Surgir en la cantera De Racing El Moncho La pelota desde la derecha La manda Vallejo Buscándolo a Tunesi La pelota para arriba Trepo Por arriba El horizontal Que se viene Cipriano Trepo Y por izquierda Se viene el 9 Va Sosa Levanta para Tunesi No llega Jiménez Tunesi Jiménez Mano No hay mano Falta en contra de Arbello Y saca hacia adelante Vallejo Y la recibe solo Sensi La mata Sensi Por arriba Sensi Al techo del arco Tunesi de peor arriba Pilota bárbaro Le pone jaque A Tunesi Que la controla No hay un buen cálculo De Hernán Ortiz A la hora de la cobertura Queda pasado también El lateral derecho Maraya Que venía Está el Colosuto también Es bueno Ahí está para el cartero Otra vez Vallejo Tocando con el colo La bajó muy atrás Sosa La pedía Tunesi Vete de cachetada Para Tripo A ver si se anima Minicelli Pelota para Tunesi Aguanta el reyonegrino Balón hacia la derecha Ataca comunicaciones Se viene Puig de Ligol De adentro hacia afuera El número 8 Tunesi Vino para jaque En el corazón De este barrio porteño La pelota larga De Minicelli Domina Tunesi La descarga hacia el medio Colososa Evolución Era de Ortiz Buena pelota Del Astra Ya picó Tunesi Puede ser Es buena Domina Tunesi El toque hacia atrás El remate Al arco El juego Erróneo De Alanisi Se viene la contra Lo ponen a correr A Tunesi Le ganó la cuerda A Tunesi Sigue Maximiliano Lo aguanta ahora Por el río negrino Se viene Tunesi Coloca centro Elrá 짜 Es publicitado Sigueint gerade Sigueint Híban La Major Las